En la emblemática calle Colón de la ciudad de las Tunas se localiza la Casa Iberoamericana de la Décima Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Fundada el 20 de diciembre de 1993, la institución cultural defiende las tradiciones campesinas desde todas las manifestaciones del arte y con una proyección internacional. En este momento estamos proyectando para el 2023 una intención fuerte con proyectos afines con México, con España, con Venezuela, con Chile, fundamentalmente en este sentido, incluso con República Dominicana. Nos buscamos una manera en la cual la identidad que se llama la décima como patrón que nos une, poder desarrollar investigaciones, promociones usando las redes sociales, las posibilidades que da todo lo que es las redes sociales, intercambios. Varias son las actividades que auspicia la Casa durante todo el año y en la jornada cucalambeana, fiesta mayor de los campos de Cuba. El Coloquio Iberoamericano de la Décima que se realiza todos los años reúne investigadores e improvisadores de países de Iberoamérica y de Cuba también, de todas las provincias. El concurso nacional de repentismo Justo Vega para los poetas improvisadores de todo el país también. Premiamos además durante esta jornada el concurso Cucalambén Décima Escrita, un concurso importante que tiene un premio en metálico, pero su mayor premio es que se publica la obra ganadora. Y premiamos también el concurso nacional de glosas Canto alrededor del punto. La institución estará representada en el primer Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, dedicado al centenario del Indio Naborí. Presentaré un trabajo investigativo, una ponencia que lleva como título Jesús Horta Ruiz, Indio Naborí, a la luz de sus versos. En esta ocasión hago un análisis de las décimas escritas por Naborí, que luego fueron llevadas a las tonadas en su propia voz. Y mi intención es demostrar que son de la oralidad al ser cantadas, pero que primeramente fueron décimas escritas. Dedicada también a Jesús Horta Ruiz, del 29 al 30 de septiembre, la casa convoca a la jornada de la décima hispanoamericana, las Tunas 2022. Gianni López Brito, LTV Noticias.